¿El conocimiento es poder desde siempre? Porque si no quedamos del lado de abajo de las relaciones de poder internacionales y tenemos, como decía hace un minuto, que democratizarlo. Bueno, pero ¿qué significa eso en concreto? Nuestra universidad se juega por una tarea que le parece muy importante, que es vincular las políticas de innovación científica y tecnológica con las políticas sociales. En ese sentido, y pensamos que en la mejor tradición latinoamericana del desarrollo integral, trabajamos por poner la investigación científica y la innovación técnico-productiva directamente al servicio de la innovación social. Llevamos tres jornadas en ese sentido, juntamos innovadores, investigadores, actores sociales, decisores públicos, tratamos de poner el conocimiento al servicio de los sectores más postergados. El mejor conocimiento con la mejor preocupación social. Gracias.